¿Dónde está la barra de Snyder? Vamos Snyder, tres preguntitas, te llevas bien loquitas aquí, palagua, palagua. La primera pregunta fácil y sencilla, ¿a base de qué está hecha la chicha morada? Del maíz morado. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Bien, Snyder, vamos bien, dos preguntas más. La segunda preguntita, yo te pregunto ahora sí, ¿cuáles son los nombres de los tres reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡El macho! ¡Chocolatea, chocolatea! ¡Chocolatea, dale, dale! Yo soy serio. Ya, 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 vamos. Vamos serio, la tercera y última pregunta. ¿La dices bien? Se llevan las diez loquitas. La última. La última, ¿quién escribió la Divina Comedia? Me estoy muriendo, me estoy muriendo, lo anoto, te lo juro, veo la luz. ¡Abdúzcan! Vamos, piénsala, piénsala, piénsala. ¡La barra, la barra, vamos, porque se anima! Chicos, la vamos. ¿Cuál es la Divina Comedia? Bien, no sé. No sé, ¿quién escribió? Si no sabe cuál es, ¿qué vas a ver quién la escribió? ¡El conteo! Hay morro de petáne, morro de petáne, morro de petáne, morro de petáne. ¡Me tiene, me tiene! ¡Me tiene un ojo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gracias! Gracias, y se acaba de perder 10 solcitos, muchísimas gracias amigo Snyder, hasta la próxima.